Llega la nueva función de Android 13 a nuestros dispositivos Xiaomi con Miui Y si, esto se te activara únicamente si tienes Android 13 Pero tranquilo, quédate a ver todas estas novedades Porque pronto te estará llegando esta nueva versión de Android Ya sea con Miui 13 o con Miui 14 Al final de todo lo que importa es tener la versión más reciente de Android Para tener estas nuevas funciones Y en este caso se estarán preguntando ¿De qué estás hablando Ferchetech? ¿De qué nueva función se trata esto? Y pues como sabrán Google en sus últimas versiones de Android Introdujo las cosas dinámicas Es decir, temas dinámicos, iconos dinámicos, wallpapers dinámicos Y muchas cosas más que se van adaptando al propio sistema Tal es así que Xiaomi bloqueó algunas de estas cosas Pero en Android 13 ya fue obligatorio incluirlas Así pues tenemos ya los iconos dinámicos en nuestro dispositivo Xiaomi Y pues ¿Qué harán estos iconos dinámicos en nuestro Xiaomi? Irán cambiando de color según el wallpaper que tengamos aplicado O también podemos elegir el color de estos iconos Directamente desde un apartado que ya les voy a indicar Así que pues es increíble que pues Google ya esté forzando a Xiaomi A tener estas nuevas funciones de Android Que las estaban bloqueando Y que al final eran un retroceso en la experiencia Android 13 Ahora si tienes Android 13 Esta función ya te viene activada por defecto Pero yo tengo aquí algo que podría mejorar la experiencia Y es la última versión de launcher de Miui 14 Que ya viene compatible con esta nueva versión de Android Android 13 Es decir viene totalmente optimizado para estas últimas versiones Así que tendrás mayor rendimiento Los iconos se van a mostrar en la más alta calidad Y sobre todo una experiencia optimizada y fluida Que si o si te recomiendo tener Para hacerlo te dejaré los links acá abajo en la descripción Para que te instales la actualización del Mi Launcher Simplemente te la descargas y la instalas Si es que no te deja instalar Te vas a la configuración Aplicaciones Administrar aplicaciones Buscas el Mi Launcher Pones en desinstalar actualizaciones Y listo Podrás ya instalar Si es que quieres volver a la versión original Igual simplemente pulsa en desinstalar actualizaciones Y listo No habrá absolutamente ningún problema Ahora si Vamos con la función Y lo único que tendríamos que hacer Es mantener pulsada la pantalla de inicio Nos vamos a los ajustes Y pues está medio guardada aún esta función Xiaomi como que tiene miedo ahí De indicarnos esto Nos vamos a tamaño del icono Y aquí si podremos tocar donde dice Color de fondo Y aquí donde dice color de fondo Vamos a encontrarnos con distintas opciones Una de ellas es predeterminado Y algunos colores extra Pero vaya sorpresa que al poner predeterminado Vuelven a los iconos anteriores A los antiguos que teníamos en versiones anteriores Así que pues esta es como una estrategia de Xiaomi Para no incluir todavía del todo esta función Así que aquí debes de cambiar a un color que te guste A mí en este caso me gusta el púrpura Salimos y vemos que los iconos compatibles Sobre todo los de Google Porque igual ya en una próxima versión Van a obligar a que todos los iconos puedan readaptarse Así que nada De momento tenemos los de Google Pero ya es un gran paso Como verán En mi pantalla de inicio Cambia totalmente Y se ve muchísimo mejor Puedes cambiar entre distintos colores Que te vienen disponibles ahí Y pues sin duda alguna Hace tener una mejor experiencia Nuestros dispositivos Sobre todo si te gusta tener Una apariencia pixel Una apariencia material design Una apariencia Android puro Así que esta sería la nueva función De Android 13 Que nadie está hablando aún Que ya está llegando A todos nuestros dispositivos Xiaomi Y también pues esta actualización Del launcher de MIUI 14 Que recién salió Hace pocas horas El he estado probando Y está francamente Funcionando a la perfección Bienvenidos a Furch Tech Premium Donde encontrarás Los mejores wallpapers En la más alta calidad Para todos tus dispositivos Puedes unirte por solo Un dólar al mes Acá abajo está El botón de unirte Al lado del botón de suscribirte Y listo Pertenecerás a la comunidad Más premium de YouTube Si no pues Únete a los demás grupos Gratuitos de Furch Tech Y déjame tu like Si es que quieres Más contenido así Así que nada amigos míos Espero les haya gustado Lo hayan disfrutado Y nos veremos En la próxima Con un videito nuevo Adiós Bye chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.